¿Cómo les va? Soy Bruno, de Establecimiento El Mate. Hoy acá entre medio de las vacas para hablar sobre un posteo que hicimos el otro día, sobre los años de miseria, en el cual surgieron bastantes preguntas. Así que les quería contar un poquito sobre eso. Los años de miseria es un periodo que se da en todos los sistemas de pastoreo racional, alrededor del tercer o cuarto año. Bueno, ¿por qué se dan? Es un proceso de disbiosis en el suelo, es una falta de desarrollo de la biología durante un lapso de tiempo. Generalmente cuando nosotros empezamos un proyecto de pastoreo racional, de manejo holístico, cualquiera de las metodologías relacionadas a la ganadería regenerativa, al principio, el primer año, vamos a tener una alta producción de pasto, el segundo año también, generalmente se estima que el primer año las pasturas producen aproximadamente un 80 a 90% de su capacidad, el segundo año llegan al 100% y de ahí empieza un periodo decreciente de producción, que es donde uno generalmente comienza los años de miseria. Esto no es que en todos los campos se da igual, no es algo matemático, pero generalmente entre el tercer y el cuarto año se producen esos baches, donde la pastura puede llegar a producir entre un 20 y un 40% de su capacidad. ¿Por qué sucede esto? Porque bueno, por ejemplo, cuando venimos, como es el caso nuestro del mate, de sistemas agrícolas, uno en el sistema agrícola continuamente está inyectando insumos, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, entonces cuando empieza a trabajar en pastoreo racional, uno ya no aplica insumos, entonces generalmente los primeros de los dos años nosotros tenemos esa residualidad de fertilidad que arrastramos de la agricultura, pero en un momento esa fertilidad residual de los fertilizantes químicos se termina, pero tampoco el suelo está todavía biológicamente activo, la biología, la biocenosis en el suelo es un proceso que es lento y continuo, se va desarrollando de a poco y no aparece de un día para el otro. Entonces ese momento donde a nosotros se nos termina la residualidad de los fertilizantes químicos, pero todavía no tenemos una biología trabajando de manera importante en el suelo, ahí se nos dan los años de miseria, que generalmente se dan entre el tercer y cuarto año, como le decía recién, pero no es que es algo matemático. Cuando pasados ese tercer y cuarto año, de a poquito el suelo se empieza a recuperar y entramos en lo que se llama un círculo de fertilidad creciente, donde el suelo de todos los años está en mejores condiciones, con más biología, produce esa biología, nos ayuda a solubilizar los nutrientes, a producir fertilidad y nos ayuda a tener más pasto. Eso se va dando de a poco, no es que se nos da el bache, caemos los años de miseria y de golpe el campo se recupera. Esa fertilidad se va creando año a año, ¿no? Eso es importante entender que la naturaleza tiene sus tiempos y que esos tiempos no son los nuestros. Los años de miseria es el precio que la naturaleza nos cobra por todos los maltratos que nosotros les hicimos. Los traje a ver justamente este potrero, porque es un potrero que, bueno, ya superó los años de miseria. Fíjense la biodiversidad de especies que hay. Panicum coloratum, poas, sorgo de alepo, alfalfa, achicoria, gramón, dicotiledonia, yuyo colorado, pero fíjense que no hay un centímetro cuadrado de suelo desnudo. Es todo pasto. Y con muchas especies naturales, que es lo que nos interesa. En los años de miseria, generalmente, durante ese periodo, después vamos a ir a ver una parcela que está atravesando los años de miseria, que tiene menos años. Esta es una parcela que ya tiene prácticamente nueve años en pasto de racional. Generalmente las malezas que aparecen son malezas pioneras, malezas más agresivas, que le dan lugar luego a las gramíneas o a las leguminosas de mejor calidad. Entonces, es común en esos años de miseria encontrarnos, no sé, con plantas como rama negra, como cardos, muchas veces chamico, todas malezas muy agresivas, que son respuestas del suelo a descompactarse. Esas plantas tienen una labor primordial, que es ser la base de la sucesión, las pioneras, generar condiciones para la biología, y generar condiciones para las plantas que van a aparecer después. Las herramientas que tiene la naturaleza y el suelo, para superar los años de miseria, y para que se empiece a hacer ese círculo de fertilidad creciente, ¿qué son? Son las raíces, son las lombrices, son los escarabajos, son las bacterias, son los hongos, son los actinamicetes, en definitiva, todo el conjunto de biología que trabaja en el suelo. Pero como ustedes saben, eso no se da de un día para el otro, no es magia. Por eso siempre recalcamos, y como dice mi amigo Juan Dutra, que el principal insumo en el pastoreo racional es la paciencia, toda esa actividad biológica no aparece de un día para el otro, va apareciendo de a poco, en la medida que el suelo se desintoxica de productos químicos, en la medida que el suelo va superando la compactación. Miren acá todas las especies naturales que hay, mezcladas con la alfalfa, con el melilotu, con el lotus, con la cebadilla, con otras que sí habíamos sembrado inicialmente. Entonces, a medida que ese proceso de biocenosis va avanzando, esa biología que hace, solubiliza minerales, esos minerales se los da disponible a las plantas, y nos ayuda a producir biomasa. Más biomasa, nos permite tener más carga animal, más animales, más bostas, y ese círculo se va retroalimentando. ¿Hay herramientas para que ese periodo de miseria sea más corto o poder paliarlo? Sí. ¿Cuáles son esas herramientas? Todas las técnicas que ayuden a que la microbiología de suelo se desarrolle más rápido. Les nombro algunas. Realizar cortes de cobertura en los primeros años, para rápidamente hacer mulching sobre el suelo, que quede un colchón de mantillo. Eso ayuda a que la biología trabaje mejor, que el sol no impacte sobre el suelo. Nos da condiciones para que germinen semillas, aporta celulosa y lignina, que son importantes en los procesos de humificación. Otra técnica, la aplicación de biofertilizantes líquidos. Todo lo que son biofertilizantes fermentados, como el supermagro, y bueno, todos los que desarrolla Jairo Restrepo. Esos biofertilizantes son fermentaciones lácticas, que generan telatos, y ponen biodisponibles a muchos nutrientes. Entonces aplicar esos biofertilizantes ayuda a que las plantas estén más vigorosas y a poder producir más. Otras alternativas, uso de microorganismos activados, captura de microorganismos en montes nativos, en lugares que no hayan tenido mucho impacto antrópico. Se reproduce esa microbiología y se aplica a los lotes. Entonces es una manera de repoblar más rápido los lotes de microbiología. Y después lo que más efecto tiene es el pastoreo de alta densidad, hacer PRB, hacer manejo holístico, hacer pastoreo de ultra-dentradensidad, ganadería regenerativa en general. Ese impacto de la pezuña sobre el suelo, esa perturbación que genera, junto con la bosta, y junto con todos los exudados que va alargando la pastura, va ayudando de a poquito al suelo a recuperarse. En algunos lugares donde se consigue las harinas de roca, la fertilización con harinas de roca también funciona muy bien. Y tenemos que evitar todas las acciones que puedan perturbar o disminuir la actividad biológica, como uso de insumos químicos, sean insecticidas, fertilizantes químicos de alta solubilidad, fungicidas, herbicidas, todos los SIDA, ¿no? Todos esos productos químicos tienen un gran impacto a nivel de biología del suelo. El nitrógeno soluble, la urea u otras alternativas son sumamente nefastas, ya que generan un efecto osmótico en el suelo que liquida, mata toda la biología. Entonces, siempre cuando queremos ver, bueno, cómo podemos acortar esos años de miseria o paliarlos, tenemos que pensar desde el punto de vista del suelo. Cómo podemos hacer que la biología del suelo se sienta más cómoda. Y bueno, es importante saber que estos años de miseria siempre van a aparecer. Más tarde o más temprano normalmente aparecen. Según cuál ha sido el historial del campo, esos años de miseria van a ser más cortos o más largos, dependiendo cuánto daño y cuánto malos manejos haya previo a la implementación de estos sistemas de ganadería regenerativa. Cuando se araba el suelo antiguamente, bueno, en muchas partes del mundo todavía se hacen, en Argentina no, esos todavía son mucho más intensos los procesos de los años de miseria. Hoy, gracias a la siembra directa, si bien los insumos químicos están causando un impacto nefasto, la estructura del suelo está bastante buena, entonces no tenemos, como hablaba Oacen, hasta 10, 12 años de miseria. Generalmente, después del cuarto, sexto año, ya el campo empieza a crecer en su fertilidad gradualmente, ¿no? Muchos me dirán, es mucho tiempo, no quiero, tengo que esperar mucho y bueno, sepan que para la naturaleza 5 a 6 años es nada, es un segundo. Entonces, no queda otra, ¿no? El mejor momento para empezar a recuperar el suelo fue hace 10 años y el segundo mejor momento es ahora, así que no queda otra que tener paciencia y empezar a trabajar, ¿no? En algún momento hay que hacerlo porque nos estamos llevando puestos los suelos. Se estima, en términos generales, que para lograr cambios importantes en la condición de suelo y en el tapiz, se necesitan aproximadamente unas 30 pasadas de los animales sobre un potrero. En un PRB bien manejado tenemos entre 5 y 6 pasadas por año por cada potrero. Así que, tengan en cuenta que si vamos a pasar 5 veces por cada potrero por año y precisamos unas 30 pasadas son unos 6 años para lograr esto. Esto no es una ciencia exacta pero es más o menos lo que se estima entre 30 y 40 pasadas para lograr cambios sustanciales. Así que, bueno, ahora les voy a mostrar un poquito lo que son parcelas que están en los años de miseria y cómo es la diferencia del tapiz con respecto a esto, ¿no? Entonces, fíjense bien ahora la biodiversidad y la cobertura que hay en estos potreros para que después los comparemos con potreros que están en los años de miseria. Bueno, me vine hasta la otra punta del campo para mostrarles otro potrero donde acá sí está en pleno proceso de años de miseria. Este potrero tiene ahora cuatro años y medio en pastoreo racional y miren las especies que hay y compárenlo con lo que veíamos recién. Rama negra, yuyo colorado, conisa donariensis, abrojo, bueno, acá tenemos una gramínea, presencia de cardos, todas malezas muy agresivas. Si me caigo, ahí vemos que está bueno, surgiendo el otro corniculatus, hay gramíneas, obviamente, el oxígeno indica, esto es una transición, no es que se da todo de un día para el otro, pero miren cómo predominan sobre este potrero muchas especies más agresivas. Ahí abajo ya mejora el tapiz, y los otros potreros que veíamos antes también pasaron por este proceso, por eso es que no me da miedo, muchas veces me preguntan ¿te da miedo cuando está así? No, es paciencia, es paciencia y la combinación de pastoreo y hélice, pastoreo y rotativa, si se tiene la posibilidad, miren el el lotus corniculatus todo semillado, eso ya siempre lo destacaba mucho Nido Romero, alternar pastoreos de alta intensidad con rotativa con la hélice ayuda muchísimo a mejorar la calidad del tapiz no es que siempre hay que pasar la hélice pero está bueno en los primeros años por lo menos una o dos veces al año hacerle una pasada con la rotativa tiene su costo pero después nos va a pagar la calidad de pastoreo miren como aparecen ahí naturales esta es una vegetaria sanguinalis una nativa gramínea de una calidad excelente y bueno de a poquito van surgiendo pero predomina mucho todavía las malezas muy agresivas ¿no? que son las las pioneras en este proceso de de sucesión así que bueno esto es todo lo que tenía para contarles sobre los años de miseria dejame en los comentarios cómo están tus pasturas si ya pasaron si atravesaste el baño de miseria también deja tus sugerencias de técnicas o cosas que que te hayan ayudado a a paliar el esa disminución de la fertilidad y suscríbete a nuestro canal y activá la campanita si nuevos nuevos videos que estemos subiendo te llega la notificación un abrazo yo Gracias por ver el video.